Este es el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo que nació Si tuviera una fea que hubiera sentido A mi padre que en mi compañía yo vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te pide, que los espaises te pide No me voy más que por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suézco ahí pa' que mires No me voy más que por miles De ti no se me arrepienta Oh, mi fe ya se entienda Quiero un día su presencia Que se me puede apretar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suézco ahí pa' que mires No me voy más que por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suézco ahí pa' que mires No me voy más que por miles Un clásico del Pescuán Adorno de mujeres y mar De todo el mundo me cante, de todo el mundo se vive Se los estoy pa' que mire, no me voy pa' que por miles Corrente y la puerta vemos